Antes de comenzar recuerda estar suscrito al canal si todavía no lo estás y activar la campanita de notificaciones De esta manera estarás enterado de todas las novedades del fútbol profesional colombiano al instante No te olvides de dar like al video, ahora si comenzamos Hola que tal amigos, bienvenidos a los nerdos del balón Preocupante, es la única palabra que define la situación actual que está ocurriendo con William Tecillo y su familia La pareja y el padre del defensor denunciaron que recibieron mensajes intimidatorios tras la eliminación Espero que te pase como a Escobar, le enviaron Hace solo un año cuando Colombia perdió 2-1 frente a Japón en el debut de Rusia de 2018 Se conoció la noticia de que Carlos Sánchez, quien había sido expulsado a los 3 minutos del partido Había recibido múltiples amenazas de muerte en sus redes sociales Increíblemente después de ese hecho lamentable, la historia se repitió La familia de William Tecillo, quien falló el último penal para la selección cafetera en la definición frente a Chile Por los cuartos de final de la Copa América, denunció este fin de semana que fue víctima de distintos mensajes Intimidatorios en sus cuentas personales La primera en salir a hablar de esta situación fue Daniela Mejía, esposa del defensor Quien publicó uno de los mensajes que recibió y realizó un descargo en su Instagram Espero que te pase como a Escobar, decía una de las amenazas que le llegaron a la mujer Haciendo referencia a la muerte de Andrés Escobar, quien fue asesinado 10 días después de regresar a Colombia Tras meter un gol en contra frente a Estados Unidos en el Mundial de 1994 Además, su padre también se expresó sobre el tema en una nota para Caracol Radio Edwin Cardona fue uno de los jugadores de la selección Colombia que se pronunció tras conocerse las amenazas a William Tecillo Esto fue lo que dijo Cardona Todos lloramos mucho, no solo porque él erró el penal, sino porque nos dolió salir así Soñábamos con más y merecíamos más No quisiera estar en los zapatos de él En Colombia es muy fácil entrar a las redes sociales y juzgar El primero que no se haya equivocado que tire la primera piedra Acá no es equivocarse en un partido y ya Él tuvo la personalidad para cobrar un penal decisivo Contó el volante del Pachuca Además, añadió Vi cuando salimos del partido y su esposa lo estaba esperando con sus hijos y les dolió mucho Uno se siente porque la gente juzga sin saber el dolor que él tenía No es fácil verlo como salió del partido, como iba en el avión En ese momento uno no sabe qué decirle, solo palabras de aliento Realmente preocupante, como dije al principio, que sigan pasando este tipo de cosas en nuestro país Si bien lo votó Tecillo, cualquier otro lo pudo haber votado Y no por eso hay que caerle encima Esperemos que esto solo se quede en eso, en amenazas y que no pase a hechos físicos Por mi parte, todo el apoyo para William Tecillo y para su familia Es un gran defensor que hizo una gran Copa América Por otro lado, Duván Zapata respondió a la gran pregunta que muchos nos hicimos tras la eliminación de Colombia ¿Por qué no cobró él el penalti? Pues el atacante dio esta explicación Había una lista para los penaltis Los cinco que cobraron fueron los mejores en los entrenamientos que hicimos días antes Yo iba como de séptimo, en la Copa nos ilusionamos y fue duro al final quedar por fuera Comentó Zapata Duván además habló sobre su futuro Después de las vacaciones me debo presentar en Atalanta Mi cabeza la tengo ahí, es el equipo que me dio la posibilidad de hacer 30 goles en la temporada Estoy cómodo ahí, agregó el caucano Quien, según rumores de la prensa italiana, tendría ofertas de la Juventus y del Napoli Este último dueño de sus derechos deportivos Otro de los que habló sobre su futuro fue Luis Díaz, quien fue una de las nuevas caras para la selección Colombia en el presente año El delantero regresó a Barranquilla, donde fue recibido por una cantidad considerable de hinchas Los cuales le brindaron su apoyo pese a la eliminación en los cuartos de final del certamen más antiguo de selecciones Díaz habló con los medios de comunicación de esta zona del país y manifestó lo siguiente Hasta el momento no tengo nada concreto, hay dos ofertas, ojalá se tome la mejor decisión Lo más probable es que no esté con Junior para el siguiente semestre Todo parece indicar que el guajiro sería nuevo jugador del Zenit de Rusia El cual ofreció al equipo costeño 7 millones de euros por la ficha del jugador El extremo de 22 años cobraría al año 1 millón 500 mil euros Y sería nuevo compañero de Wilmar Barrios por las próximas temporadas Díaz manifestó su agradecimiento con las directivas, cuerpo técnico y compañeros Siempre me he sentido agradecido con los Char y el técnico que me ayudaron para crecer Siempre tendré a Junior en mi corazón Las palabras de Luis sonaron a despedida Es decir, que el Junior perdería a una de sus fichas claves en el ataque de cara al segundo semestre del año Pasando ahora al fútbol local, los clubes colombianos siguen preparando su pretemporada Millonarios jugó un partido con la Liga Deportiva de Alajuelense de Costa Rica En el marco de la celebración de los 100 años del Club Tico, el conjunto embajador fue el invitado de honor Dicho encuentro lo empezó ganando el elenco costarricense Sin embargo, con goles de Alex Rambal, César Carrillo y Óscar Barreto Los dirigidos por Jorge Luis Pinto lo dieron vuelta y terminaron ganando 3-1 Ahora, Millonarios viajará a territorio norteamericano para continuar con su pretemporada allí En donde disputará algunos partidos amistosos Por otro lado, el América de Cali jugó su partido frente al Pachuca de México en su primer encuentro de pretemporada Y también el primer partido del técnico Alexandre Guimaraes al frente del elenco rojo Este encuentro finalizó sin goles El próximo compromiso del cuadro Vallecaucano será el 4 de julio Cuando se mida a Nacional de Uruguay en el FAU Stadium Este duelo corresponde a un torneo de carácter amistoso denominado Copa Gigantes de América Donde además de los equipos en mención, se encuentran Millonarios y Peñarol Deportivo Independiente de Medellín igualó 3-3 con Peñarol de Uruguay en su tercer partido de pretemporada El conjunto uruguayo abrió el marcador por intermedio de Ignacio Lórez Mientras que Germán Cano se apuntó con un doblete para el poderoso Sebastián Macías mediante un autogol empató el partido Y Gastón Rodríguez marcó el tercer gol del club charrúa sobre el final Juan Carlos Díaz decretó el empate definitivo El poderoso regresará mañana martes 2 de julio a Medellín Para encarar la parte final de la pretemporada Donde disputarán el próximo sábado 6 de julio su último amistoso Frente al Deportivo La Guaira de Venezuela en la sede deportiva Raúl Giraldo Atlético Nacional por su parte, tras oficializar varias contrataciones, está en entrenamientos El día martes jugará un partido amistoso a puerta cerrada contra Deportivo La Guaira de Venezuela Y el próximo sábado jugará un amistoso internacional frente al Club Lanús de Argentina en el Atanasio Girardot La Conmebol anunció este lunes que Argentina inaugurará la Copa América 2020 Y Colombia acogerá la gran final del certamen en el Estadio Metropolitano de Barranquilla Con este nuevo formato, que por primera vez contará con una doble CD Se celebrarán un total de 38 partidos y cada selección disputará al menos 5 partidos en el país anfitrión más cercano Además, Australia y Qatar, los dos últimos campeones de la Copa Asiática Participarán como países invitados y competirán por sorteo en cada uno de los grupos formados La fase inicial tendrá dos grupos La zona norte, en la que estarán Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y uno de los invitados Y la zona sur, con Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y el otro país invitado Cada grupo clasificará a cuatro selecciones que buscarán llegar a la gran final de la Copa América en Barranquilla El organismo rector del fútbol suramericano informó que el certamen comenzará el 12 de junio del próximo año Pero las fechas del calendario se darán a conocer más adelante Y para finalizar, James Rodríguez podría estar en Italia para finiquitar su vinculación al Napoli Rumor que se ha venido difundiendo con fuerza en las últimas semanas Según el diario Il Matino de Nápoles, el colombiano viajó para asistir a una reunión en Capri Cuyo objetivo es acordar los últimos detalles de su llegada al equipo de Carlo Ancelotti La reunión sería en un conocido hotel isleño entre Aurelio de Laurentiis, Cristiano Giuntoli, Andrea Chiavelli El jugador de fútbol de Real Madrid, James Rodríguez y su representante, Jorge Méndez, dice el medio El diario, citando a otro medio italiano, aseguró que el futbolista colombiano llegó a una isla esta mañana Para firmar el contrato que lo unirá a Nápoles Sin embargo, cabe aclarar que el jugador estaba hasta este domingo en Medellín junto con su hija Por lo cual, no hay certeza de dicho viaje a territorio europeo Se espera alguna confirmación oficial, aunque es un hecho que el Napoli es el club con más posibilidades de hacerse con los servicios del zurdo colombiano ¿Ustedes qué piensan amigos? ¿Finalmente James Rodríguez llegará al club italiano? ¿Les gustaría verlo en el Napolis? Los estaremos leyendo Y bueno amigos, así finalizamos el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse a nuestro canal de YouTube si todavía no lo están Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video No olviden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales en donde aparecemos como arroba nerdos del balón No siendo más, yo me despido, mi nombre es Iván Caballero y nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!